Bueno, este es un tema realmente insólito. Gente que come cenizas de sus seres queridos muertos, ¿se imaginan? Hay otras personas que son adictas a consumir su propia orina y otros que han decidido comer abono. ¿Qué hay detrás de estos hábitos tan extraños que sorprenden a los especialistas? Vamos a descubrirlo en el siguiente reportaje. Casey vive en Tennessee, Estados Unidos. Tiene 26 años y la extraña adicción de comer las cenizas de su exesposo fallecido. No puedo parar. Me como las cenizas de mi esposo. Su extraño comportamiento comenzó tras la muerte de su esposo Sean, quien falleció en el 2011 tras un paro respiratorio. Un día, mientras Casey limpiaba la urna de su marido, las cenizas cayeron accidentalmente en su mano y desde entonces empezó a comérselas. Me cayeron en las manos y no quise limpiármelas porque eran de mi marido, así que me pasé la lengua por los dedos. Hasta la fecha, Casey ha comido 45 gramos de las cenizas de su esposo y no se separa de él para nada, pues lleva la urna a todas partes para no sentirse sola. Al supermercado, de compras, al cine, a comer. Donde yo vaya, él va conmigo. Duermo con él. Buenas noches, cariño. Además, esta viuda cocina los platos preferidos de su esposo, quien la acompaña hasta para ver televisión. Para el especialista en adicciones, esquiatra Fernando Luna León. Esto es lo que ocurriría si Casey no tiene más cenizas de su esposo que comer. Definitivamente va a haber mucha ansiedad, mucha irritabilidad, que va a generar insomnio, problemas de conducta, pero entiendo que ese tipo de abstinencia no va a ser mortal. Entonces se le debe tratar con sintomáticos. Otra persona que sufre de una extraña adicción es Christie, quien es adicta a comer abono, unos 300 kilos al año. Lo hace cuando esté en el carro, en el trabajo, cuando va de compras o ve televisión. Es fresco, frío, húmedo y suave. Para mí son como patatas fritas. Tienen mucho sabor y me sacian. Si las puedo deshacer en trocitos, empiezo a tragármelas, pero suelo quedarme algunas en la boca para notar su sabor. Desde que Christie comenzó con su extraña adicción hace más de 10 años, ha comido más de 5 toneladas de abono en forma de pequeñas rocas que se usan en cuidados de jardinería. Una alimentación poco convencional que la ha llevado a gastar más de 16.000 euros en el dentista. Perdí dos piedras porque me los partí y tuve que ponerme dos coronas y ya se me han vuelto a partir. Y se me están desgastando los dientes. Para no gastar tanto dinero en su adicción, Christie recolecta el abono que come de cualquier jardín o parque que esté a su alcance, inclusive de un vivero local. Pero su lugar favorito es un complejo de departamentos que se encuentra muy cerca de su casa. Hago como si estuviese buscando basura o recogiendo colillas porque no quiero que nadie me vea y sospeche. Otra persona con una adicción fuera de lo común es Carrie. Me gusta la orina caliente. Carrie tiene 53 años y usa su orina para cepillarse los dientes, humectar su piel y como colonia para el pelo. También utiliza su orina para bañarse. La primera vez que probé mi orina no vomité y no me pareció horrible. Así que me dije, ¿sabes qué? Puedo hacerlo. Su obsesión por la orina comenzó hace cuatro años luego de ser diagnosticada con cáncer. Entonces le recomendaron un tratamiento alternativo que consistía en beber su propia orina para curarse. Así renunció a las duras sesiones de quimioterapia, pero se volvió adicta a la orina, que dice la está ayudando a vencer la enfermedad, al punto que no ha vuelto a visitar un oncólogo. Para el psiquiatra Fernando Luna León, estas adicciones extrañas podrían manifestarse en las personas debido a problemas como la esquizofrenia u otros trastornos cerebrales que podrían ser tratados con pastillas. Si una persona tiene un trastorno orgánico cerebral, puede tener un tumor, puede tener un parásito, etc., que se manifieste externamente en forma de estas conductas, con estas conductas extrañas. Entonces el tratamiento va a depender del problema de base de fondo. Y si estas adicciones que les hemos presentado les sorprenden, hay otras más terroríficas como la de Michelle. Mi nombre es Michelle, tengo 29 años y soy adicta a la sangre. Una estadounidense que sufre de vampirismo o adicción a la sangre. Ella bebe varios litros de sangre a la semana, la misma que succiona de sus amigos más cercanos. El yoga, milinaria disciplina que nos...